De lunes a viernes a las 22, pasá las noches más divertidas con Guido. Está Fernando Burlando, Barbie Franco, José María Buzani, Walter Keijero, Gonzalo Germán. Podés jugar en equipo con famosos. ¡Correcto! ¡Sí! ¡Sí! Y llevarte los premios más increíbles. La respuesta es... ¡Correcto! ¡Correcto! Amigos y muy buena onda en un programa para pasarla genial en familia. ¡Besos, pero genial! Muy bien. Bienvenidos a bordo. Lunes a viernes, 22 horas por el 13. Está bien, eh.